y los estados. Con información de Angélica Melín, México al Día. En otros asuntos, la Policía Federal detuvo en el estado de Sinaloa a Ramona Camacho Valle vinculada con la organización delictiva Los Rojos a quienes se les relaciona con el secuestro y homicidio de Silvia Vargas Escalera, hija de Nelson Vargas. Camacho Valle además participó en otros 10 hechos de privación ilegal de la libertad entre el 2006 y el 2008. La detenida fue puesta a disposición del agente del Ministerio Público de la Federación.